La actualidad de defensores de pronunciamiento, hoy por hoy el único equipo de la provincia que cuenta con chances de pelear un ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. Vamos a hablar con David Correa, arquero del Depro, que gentilmente nos recibe. David, primero buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos. ¿Todo bien ustedes? Bien, todo tranquilo. Contanos un poquito cómo están viviendo esta etapa final del Federal A. Ya les resta un solo partido para terminar esta fase. Ante Güemes, partido importante ante un equipo protagonista. ¿Qué significa para ustedes este partido? ¿Cómo lo están preparando? Lo estamos parando con trabajo en la semana. Es un partido complicadísimo, más porque ellos por ahí vienen con la chance de jugar la final. Van a pelear con Chaco, hechos mano a mano. Así que bueno, nosotros estamos parando para poder terminar de la mejor manera, sumar la mayor cantidad de puntos y por ahí tratar de escalar un poco más la tabla para poder definir el segundo, el segundo ascenso de otra manera y tratar de jugar de los cartas. Bueno, habían comenzado bien esta nueva parte del Federal con victorias, después hubo dos derrotas, un empate que lo dejaron afuera de la pelea por esta final, este primer ascenso. ¿Qué balance han hecho, si es que lo han hablado, de lo que ha sido esta parte del torneo? Sí, como dijiste, habíamos arrancado muy bien. Un empate contra Esportivo de las Parejas, de visitante. Después jugamos en local contra Sarmiento. Pudimos conseguir una victoria bastante linda porque es un equipo muy difícil. Pero por ahí nosotros también éramos conscientes de que éramos un equipo que por ahí íbamos a tener el problema por ahí un poquito más de recambio por el tema de que somos poquitos jugadores. Y bueno, o sea, por ahí nos surgió eso, nos lesionaron dos o tres jugadores que por ahí venían teniendo buenos partidos. Y bueno, se nos complicó un poco y bueno, las chances siempre están de poder ascender. Pero bueno, ahora tenemos que por ahí pensar en tratar de sumar ahora con Güemes para poder terminar un poquito más arriba y tratar de definir el local, que eso sería lo más lindo. Bueno, empiezan a mirar cuál puede ser el posible rival de la próxima fase, por supuesto terminando el partido con Güemes, pero han mirado ya más o menos quién puede llegar a ser. Y no te sabría decir bien, nosotros el otro día yo sacamos cuenta y por ahí estábamos en la duda que si nos tocaba Deportivo Madrid o Huracán Majera. Estábamos ahí porque bueno, ellos están un poquito mejor ubicados arriba. El punto coincidía, nosotros quedaríamos en la general, si hubiese terminado la fecha anterior, hubiésemos quedado noveno y creo que Deportivo Madrid nos hubiese quedado octavo. Entonces nos enfrentábamos contra ellos. Pero por ahí nosotros teniendo la posibilidad de sumar puntos ahora, si por ahí podemos conseguir los tres puntos sería algo muy lindo, porque seguís escalando, vas a escalar un poquito más y vas a tener la chance, como lo recién te decía, de definir el local. Bueno, ¿y qué ha quedado en ustedes? ¿Qué se habla si es que lo hacen? De la Copa Argentina, ¿no? Y ese famoso partido ante River que se iba a dar, que después se postergó y que después, por supuesto, pasó todo lo que sabemos, ¿no? Pero está ahí, está ahí bollando el partido. ¿Hablan ustedes? ¿Piensan todavía en ese juego? Sí, sí, pensarlo. Lo tenés que pensar siempre. Porque bueno, por ahí es un partido muy lindo, es un partido histórico para el club. Y que la verdad que sería hermoso jugarlo. Nosotros recién hoy estábamos hablando con los chicos y en la semana se habló un poco, que por ahí justo con el resultado de River, ahí ya casi dejándole un pie afuera de la final de la Libertadores, por ahí se nombraba un poquito más la chance de poder jugar. Y hoy estábamos hablando justo y que nos habían dicho que capaz que era el 25 o el 27 ahora de enero. Uno de los chicos me dijo hoy que podría ser el 27, que ya era una fecha más o menos fija, pero que supuestamente en esa semana se iba a jugar, porque como se están volviendo a jugar todos los partidos de la mayoría de los partidos de Copa Argentina de a poco, había grandes posibilidades de jugarlo en esa fecha. Bueno, David, te agradecemos estos minutos. Ojalá que cuando sea que se dé que puedan tener una gran actuación y quién te dice por qué no dar el gran batacazo, David. Todo el éxito para el lunes, para lo que resta del torneo federal y estaremos muy atentos a todo. Gracias. Muchísimas gracias a vos por el llamado. Ahí está, David Correa, arquero de Defensor de Pronunciamiento, que tiene todavía grandes chances de pelear por el ascenso a la segunda división. Dejamos al Federal A, bajamos al torneo regional.